Este contexto entre el Zapriza y el Club Sport Herediano En esta jornada 6 del Campeonato Nacional Que ya tuvo la victoria de la Liga Deportiva en la 42-1 Sobre el Club Sport Cartagena Y aquí la victoria parcial que tiene el Zapriza número 1 por 0 Cuando se va el árbitro Se va a iniciar el incoteco en la segunda mitad Y ya está en marcha el partido entre florences y volados Con este primer balón de la segunda parte que es para el Deportivo Zapriza Miller que es la estrella del cuerpo de Alfonso Nieto Ahí la esperanza que le pertenece al cuadro Zapriza El equipo campeón nacional que viene a cobrar por intermedio de Heiner Molero Vamos a ver, perdón, Heiner Aquí entregó arriba el eférico La viene buscando Fabrizio Ronquetti, premio de la marca Del defensor en mediano José Mena que pide afuera Ahí lateral que le pertenece nuevamente a la Zapriza Con el Heiner Molero que viene al cobro Sobre la marca izquierda aquí Heiner buscando Arriba Ronquetti llegó primero Vendiendo la pierna, rápida la sopeita Y quedó el balón atrás ahora para Jordan Smith Smith con el rechazo corta Heiner Brown Quedó tembido el jugador, Zapriza y Siste Y ahora viene cortando la jugada Oscar Esteban Granados Granados tocando atrás con Heiner Brown Brown dejando la pelota de Ray William Quedó que rechaza el arco William Y este rechazo que tiene Roy Miller Dejó en el círculo central para Marvin Angulo Angulo que tocaba cortamente la pierna Y recupera Granados Aquí está la barrida de Marvin Pero recupera Alfonso Riento No lo tenga muy largo La tiene el cuero junto a Samra y Siste Ahora para salir con Ulises Segura Ya la perdió y la tiene Granados Que buen ataque Dejando de servicio para Rafinha Pelota en el área Tiene que reventar aquí Jordan Smith Cuando Julio casi antes cruzaba Pero le dejaba a Víctor Ahora recupera otra vez el Correón Tardero El Lentín Se quema el ataque con Rafinha Rafinha llega Estrega el corto para el canalados Esta la pierde El escuadro Zapriza Cristian Martínez La salida es para Ron Quinti Que la pierde La recuperación de Mena Que se va al ataque Y deja para Kevin Vega Vega llega Vente del centro En el cuerpo De la desaprendista Cascante Que pilla por fuera Ahí lateral Que le pertenece El Correón de Herediano Rafinha Se va al piso A infalda Y para acción Comentida por Pablo Y cerro Que el tiquillo libre Le pertenece El equipo local Herediano Que es el único club De momento Que está invicto En el campeonato nacional Acumula dos victorias Y tres empates Adelante Fabián Sí Que protesta La banca El Zapriza Que Keiner Brown Ha estado golpeando A Fabricio Ronquetti Y han estado Muy molestos Los del banquillo Zapriza Y ahora El banquillo herediano Reclama esa jugada Como falto Ustedes ya me van a indicar Bueno que hay Indicación arbitral De una posición Previden Así que El balón Le pertenece El cuerpo El punto Zapriza De una acción Comprometida Aquí de Martínez Un salvorante Recuperador Fuera de juego Primero Sí Eso es lo que hay que Determinar Si sancionó Algún otro Como usted lo puede ver Fuera de juego Y la jugada Fue de falta ¿Verdad? Podemos Está clara La jugada fue de falta Contra Granados Pero ya había sancionado El árbitro Bueno aquí Busca el balón Randalazo Páipa Vente arriba Randal Con hombre que le pone Con el piso Viene conveniendo El balón De Rafael Gómez Ya lo han perdido Se viene Ángel Borras Borras dejando El balón De el corte Jugando Marvin Cantula Tras para Cristian Martínez Ahora para Ulises Ulises arranca Se viene con el balón Sigue segura Tocca arriba El balón para Ángel Páipa Muy fuerte Pase Y se viene telefónico En el saque de portería Que viene El conjunto De Raquemarín Marlon Bueno fue antes De toda esta situación Se había presentado Una posición premida Seguro que Indico el árbitro Llevará y falta Vamos a darle Por el conjunto En el 10 Cuando viene colocando El esférico Randalazo Raquemarín Siente la balón De la marca De Jordan Jordan se vino Con todos A la quindul Las alinas De Smith Que toca arriba Y ahora Él que hace Un buen trabajo Aquí Incluso la defensiva Es que Interbraun Que recupera Y toca de inmediato Para Raquemarín Raquemarín Que arranca La amiga Por fuera Jordan Es fina Apurando el paso Enediano La dejaron Contravex Para el brasileño Y ahora Con Inigas Aguilar Aguilar Con el balón Juega Para Rappi En el centro Rechaza Roy Miller El emérico Lo tiene Ronchetti Tira Mano de Ronchetti Tira Tira Libre Para el Con el junto Enediano Daniel Brown Lo sigue Muy de cerca Lo intenta sacar De quicio La mano clara De Fabricio Ronchetti El anotador Del único gol Del partido En el sobre Cambio La presión Totalmente De Herediano Ahora es Más arriba Más rápido Más rápido Intenta hacer Y aprovechar Por los costados Mariano Y con Hernando La sombra Y más Para Kevin Peca No puede Kevin Con bar Miraculo Hay que ser Recompenando La pelota Vega Que va Al ataque Corta Mártir El acompañamiento En la salida De Ángel Porres No puede Ángel El emérico Se perdió Ahí lateral Para el cuerpo De Herediano Tiene Kevin Vega Vega No puede Con Ángel En este Su pie De izquierda Y cosa De saca Lateral A favor Del cuerpo De Herediano Que va Al ataque Miento Busca Larga Es Rafinha Que recupe El brasileño Va con la pelota De Peca Muy débil Fácilmente La recuperación De Miller Miller Busca Marra Miraculo Que tiene En el medio Aquí la tiene Angulo Para meter El servicio Largo Buscando Roquetti Roquetti En el área Roquetti La tiene Roquetti Juan Así que Estiro De Esquina Para el Deportivo Zaprisa Esto es lo que está Esperando el Deportivo Zaprisa Cuando vemos La repetición Lanco Que bien La recepción Como intenta Aquí sacar A uno de los Marcadores Amena Y después Como busca El remate Con experiencia No sea Todo Andra Entonces Un morador ¿Verdad? Ah si Un río Está pintado ¿Verdad? Estaba muy identificado Que digamos Los peores Tardan 6 minutos El Deportivo Para obtener Una jugada Ofensiva Ando ahí Tigo en esquina Amarmin Angulo Angulo Arriba Cabezazo Palo El balón Al palo Como La pierde Angel Forreman Que se quise Que cerraba En el segundo palo La dejó Y de la Zaprisa Que tenía el segundo En esta última Muda El cuido ¿Verdad? En la jugada Zabalón parado ¿Cómo está manejando Zaprisa Esto de oportunamente? A uno viene Roquetti Cruza Randa La sombra Aquí está La sombra La sombra Para William Quiros Ahora para Eni Azaquilar El balón Dividido Lo gana Oscar Esteban Granados En vía Por afuera Heider Mora El lateral Que le pertenece Al correfón De rojo amarillo Con el cómodo De William Quiros Ahora tenemos Siete Minutos En la etapa Complementaria Está en entrega El tablido Para Eni Azaquilar Muy fuerte El pase Rechaza Roy Miller Atenta la jugada De nuevo lateral Que tiene el correfón De la diánsula William Quiros Entregó arriba Rechaza Contado Keiter Mora Mora De cambio La hora Para la salida De Marvin En gol Aquilo Se quedó Con la bola Levanta El servicio Largo Arriba Para Joseph Que arranca Con mucha velocidad Joseph Se muera Pero también Pero también Está dentro De la jugada De vía Para fuera William Quiroz Saje lateral Que tiene el deportivo Esa principal La repetición De esta Que estuvo Muy cerca Como hacer Para pegarle En el palo Tienes todo el marco A disposición Son de las cosas Que después Te quedas Dándole mucha vuelta No le encontras Una lógica respuesta Angel Borrase Que no pudo Cuando quiere Recuperar Cerca del área Cristian Martínez Está sacando Ya el Corpunto Herediano La penal Que tiene Heiter Mora Entregando Arriba Para Joseph Llega Por entregar Del área Fácilmente La recuperación De los que Neceban Granados Que deja La salida Ahora Con Ramp Para Sofaipa Sofaipa Cambiando El juego Para que venga Toda velocidad Ahora Con el balón Kevin Pega Pega Llega Con el Perico Toca Atrás En este servicio Que viva Controlar Con el Funt Herediano Con Kevin Vega Vega Ritmo Para Nieto Nos sale Rechazando Ahora con George Tres Alejandro El peligro El peligro Va a quedar Ronchetti Ronchetti Espera Acompañamiento Toca Para Marvin Agulo Agulo Llega Métale Centro Para Ronchetti Y nos Pum En el área Le quedó Mal Al paro Aquí Ronchetti Estuvo cerca De hacer contacto Con El alrededor De los 16.50 ¿Quién Tenía gente Que es agudo Para los Servicios ¿Verdad? ¿Cómo sabe A dónde A dónde Proyectarla Centímetros Que falla Ahí Hay una linda Disputa táctica Verdad En el partido En el día No tratando De llegar Sin abandonar Ofensiva Ha llevado Posibilidades De gol También Remate directo Que le queda Que le gusta De media distancia Lo hemos visto En varios De los partidos Que hemos Seguido De nieto Un jugador Que tiene Esa virtud Le gusta Disparar A Marco Le llegaba Bien De frente De verdad Quedó de frente Al Marco Que es importante Un duelo Muy localista Se ha vuelto Este entre Zapriza Y Herediano En los últimos Ocho juegos Ganó El que estaba Jogando de local Cuatro para El Zapriza Y Cuatro El Club Es por Herediano A nuestra Técnica del ataque A una Joseph Mora La barrida De William Quiroz Viendo La esquina Dice El referido Y la pertenencia Entonces Al mejor Junto Zapriza Con esta Incursión Que tenía Joseph Mora El club La jugaba La barrida Tiempo Camino De William Quiroz Cerrando La jugada Joseph El Tiro Vecina Que está Colocando Aquí En el puerto Ese Par Miraculo En el propio Vértice El primer Pal Rechaza El Correjunto De la Día Las pelotas De la Día Y la Pone Interesana Marco El Correjunto La Ejecución De Randa La Sopaipa Sopaipa Campeando El juego Para que Tome La Salina José Mena En el Correjunto El Díganlo Movilizando Lo van a Granados Dejando El servicio Para Kevin Vega Vega Entregó La pelota Con Rafinha Devolviendo Con Keiner Keiner Buscando La Salina Sobre Banda Derecha Para Quiriam Quiroz Quiroz De frente Muy comprometido El Segundo Paro Cabezazo Tras el Mampo Tira Loto Paro Calman Por Rechazo Se salva El Cuadro Morado Es un Grave Error Me parece De Keiner Mora Que Cubrí El Paro Si Porque No Lo Cubre Bien Porque Permite Que Le Sobre Ligas Que Hace Centro Me Parece Yo Hubiera El El Ve Solo A Mampo Núñez Verdad Ganados Y Por Esas Cosas Del Destino Le Aguilar Con El Control Sigue El Y Métale Centro Para El Pum Rechaza Cascante El Balón Todavía De Tiene Que Venir Con Otra vez Julio Cascante Alejandro Peligro El Balón En Sector Reflexivo Para Los Heredianos Julio Quiroz Quiroz Control De Marrilla Cone Falta Revense Quidemar Micaculo Obetiendo La Interacción De Julio Quiroz Tiro Libre Tiene Tarjeta Amarilla Para Marvin Angulo Si lo Determina El Juez Central Luco Cruz Y Se Prepara También En El Deportivo San Prisa Daniel Colindres Va A ingresar Al Terreno De Fuego Saldrá Angel Porra Cien Herediano Jorge Alejandro Castro Con El Número 9 Ingresa Al Terreno De Fuego Se Va Alfonso Nieto Es El Cambio El Técnico Hernan Fett Por El Segundo De Los Amarillos Y Ya Reporta También Credenciales Daniel Colindres Con El 26 Que Está Listo Para Ingresar Al Terreno De Juego Bueno Los Cambios Que se presentan Posiblemente Dos Delanteros Para El Herediano Jorge Alejandro Castro Victor Núñez Podrán Ser La Disposición Con Dos Creativos Como Rafinha Y Elías Aguilar Van Aquí Vendrá Limpuador Este Pino Libre Teniendo Lo Vimos Lo Vimos Y Vieron En El Primer Partido Nos Impresionó A Todos En El Primer Partido Que Hizo Cuando Ingresó De Cambio Lo Destaqué Sobre Manera En Su Funcionamiento Y Es Cierto Verdad Tal vez Hay que Esperar Un Poco Para Ver A Los Jugadores En Una Dinámica Más Completa En Ese Momento Fue Determinante Nieto Yo Creo Que Es Un Jugador Que No Ha Marcado Diferencia Ahora Con Algunos Otros Que Podríamos En Cualquier Momento Anotar Sánchez Esteban Ramírez José Lentón Para Aquí Rechaza Largo El Cuarta Menta Daniel Cambronero En El Ponto Es El Borbio Miller La Deja Para Melissa Segura Buena Acción Aquí Ulises No Puede Seguir Avanzando La Quinta William Mejirós Bajando La Pelota Con Dos Canestemas Granados Balón Dividido Que Recupera Ronda La Zopaipa Para Ataque Randall Jugando Para Granados Con Dos Hombres Encima El Acompañamiento Es Con El Aguilar Aguilar Retrocede Para José Miller Y Mena Dejando La Pelota Para El Centro Con Keiner Keiner La Tira Sobre El Costado Izquierdo Arranca Kevin Vega Vega Se Ataque Kevin Vendelario Muy fuerte El pase Para Víctor Arduñez La Recuperación De Campajano No Requece Valpiso Quedó Con Problemas Aquí El Jugador Zapri Sista Está Con Problemas Roy Miller En El Mejor De La Defensa El Deportivo Zapriza No Solo Por La Acción Que Vimos Anteriormente Sino Por Todo El Partido Que Ha Hecho Se Convierte En Líder Solito ¿Verdad? Solito 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 Creo Que Lo van a Extrañar ¿No? Cuando Se Marche En Marzo Se 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 Una Defensa Zaprizista Que Ha Ten Mucha De Liga Deportiva La Jolense Venció Dos Por Uno El Club Sport Cartagines También San Carlos Ya En La Segunda Parte Está Igualando Uno Por Uno Ante El Conjunto De Belén Para Mañana Santos Ante Liberia Será Parte De Los Compromisos Al Igual Que Pérez Elevante La Universidad De Costa Rica A Las Miembro De La Cruz Roja Y Mirá Salió Solito Pareciera Una Rata Maleta Y Vieron De Fuera Del Terreno De Fuego Saque De Poltería Que Tiene El Corazón Dos A Pris Estas Rafinha Que Hoy Hace Su Debut Con El Corazón To Herediano Cobrando El Cuartamento Carvajal Levantando Arriba La Férico La Domine Pelito Contando Kenny Peca Y Falta Y Fracción De Daniel Con Tres Tiro Libre Ella Ejecuta Kenny Entrega Para Ronda La Sofa Y Paola Tras Con Keiner Keiner Buscando La Salida Con Oscar Esteban Granados Granados Dejando El balón Sobre Levanta Derecha Para Quile Quiroz Quiroz Tocando Para Cosemir Ahora Arriba Para Ligas Granados Se Vino Granados Al Ataca Entrega Ganaria Para Castro Este Duelo Se Ha Vuelto Muy Parejo En Los Últimos Años Por Ejemplo 22 Partidos En Los Últimos 22 A Igualdad Total 8 Victorias Para Cada Club Y Hubo Un Acumulado De 6 Y Se Perdió El Parón El Asaje De Costado Que Tiene El Cuadro Roquia Marilla Es Como Un Duelo De Pronóstico Reservado Por Ejemplo 22 Partidos Es Una Fase Regular Independientemente Del Estadio Independientemente Del Estadio Rechaza Kevin Vega La Tiene Ulisse Segunda Juega Para Jose Mura Mura Por Costado Y Se Complica El Tránsito El Tránsito Sin La Gana Daniel Con Interes Y Con Interes Va A Ingresar José Leitón Les Pregunto Don Hernán Alvin A Quien Le Pone La Pichita Que Abandona El Hombre Que Vos Decías Que Hoy Aparecía Como Titular A Mi A Mi Hay Dos Cosas Que Me Sorprendieron En La Alignación Herediana Uno El Extraordinario Momento De José Leitón En la Banca Y La Diferencia Que Marca Randa La Tumbeiva También En la Banca A mí Me Parece Que Son Jugadores Que Vieron Títulares Dos Dos Cambios Que Estaban Perdiendo Por Quien Llega Leitón No Contestaste Bueno Verdad Para que José Le Apunte Se Va Rafinha Te Gané No 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 La Necesidad Herediana De José Leitón Y Randa La Sopre I por ejemplo no viaja al Ibergen y debió haber sido titular y no pensaba que iba a salir como titular yo por eso no viajaba a mi me parece que Medford intentó sorprender y se vio sorprendido claro, sorprendido a Carlos hasta el momento le viene ganando la batalla táctica bueno, aquí la toma Colin 3 Daniel el hélico se mata el terreno de juego al saque de costado San Carlos y Belén se roban puntos entre ambos uno por uno el marco bueno, viene con el balón ahora Granados dejando para Jorge Alejandro Castro Castro dejándole pronto con Granados saca una marca entregó al centro para Ronda Raza Feinza Raza Feinza que mete largó para Jordan Smith que no fue otra Leiton que ya está en el terreno de juego a ver que es Leiton Leiton con la bola toca ahora para Elías Aguilar de nuevo la pelota con Elías aquí la tiene para meter en el centro juega para Granados Granados espera la incorporación de Leiton sobrecumbra izquierda toma la pelota mete en el centro arriba aquí llegó un rechazo es de Miller le va a quedar a la quick que se duerme William y termina cometiendo falta el tiro libre que tiene a ver el tiro libre a favor de Leitiano dice el árbitro vamos a ver aquí la reiteración esta jugada vamos a tener que pedir ya una asesoría diferente para estos raldones yo no veo que le peguen la mano que está abierta esa mesa Oscar consistente el árbitro porque se la pito a Jordan y ahora la vuelve a pitar ¿verdad? a ver si la pita en el área a ver si si es que esa es la parte esa es la prueba más fuerte de los amigos que nos ayudan con esto de las interpretaciones bueno tiro libre coño que tiene el econe junto a Herediano o Randall o Elías estamos por Elías pero bueno Randall también le pegamos bien es de Randall tiene la indicación arbitral aquí para el cobro de esta tira libre Randall a Zopay para el pego Carmacal en el fondo el guardamiento de Ari Carmacal logra desviar el tiro de Chile le vamos a dar mucho crédito del arquero zapisista ¿verdad? porque el balón va muy bien colocado tal vez no con tanta fortaleza pero extraordinariamente bien colocado y llega el arquero a rechazar el balón a los rechazadores el conjunto morado Marmina con lo que no puede el balón se perdió inlaterale que tiene Randall a Zopay dejándola con el índice seguida cruza en el camino aquí Fabrizio Ronquetti que está en labores efectivas lateral que va a ejecutar el cuerpo rojo Marillo por intermedio de William Quiroz que juega rico ya sale corteo con Ronquetti no llega muy largo la quinta José José venta y va a la frente la primera ronda la Zopay patina hay un desvío de la zona defensiva venta que defienda responde en el fondo Julio Cascante le busca el bambu y al final que resuelve aquí alejando el peligro buscando salir del encierro es Roy Pider a lo que controla Kevin Vega Vega dejándole al pedo y acá para la Zopay para la Zopay para la tira por el cruzado con Leitón Leitón no mira Leitón la lleva pero cruza Jordan Smith le vuelve a quedar al herediano con Kevin Vega comenta la salta de secundas por no puede llegar en esa oportunidad que la NADOS avisa que de por terino se resista ya perdón me reclaman que por qué no di cuál era mi cambio yo creo que hacemos esto con usted yo hubiera sacado a Kevin Vega igual aquí en que Leitón a punto se hubiera trabajado más el equipo ya que montó todas sus cartas en posibles cambios el técnico se ha visto solo una uno de los posibles jugadores que no ve que puede ser elevado es por el esfuerzo por el trabajo realizado es el anotador del gol del equipo ya no tiene la capacidad no tiene perdón no tiene la fuerza la capacidad la tiene está desgastado en ese juego y pudiera ser de uno de los hombres que mueva el técnico don Carlos guarda 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 controla Marpinaculo pierde las salidas de Elías Aguilar Aguilar espera acompañamiento cruza el excepción arranca Leitón Leitón con una bola levanta la mirada sigue Leitón logra dejar atrás la marca Leitón en el área entre el centro y un despejo leitón leitón entre más dejar la cara en el fondo rebate gol un gol leitón 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 porque leitón 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 y después ahí se formó una mereta en el área y como un rebote en el cuerpo de Granados aquí leitón rechazaba Heiner Bor a Granados se meten a jugar leitón 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 y en 25 minutos herediano uno deportivo se presenta también la repetición hay que abonar algo que el herediano no había tenido verdad con tanta efectividad con rapiña con el mismo Alfonso Niento un hombre que ganara la línea de fondo que se equilibrara y es lo que consigue con acción de Leitón Leitón es el que saca la maniobra el que hace el juego primero para poder desacomodar esa defensa que pelea que lucha pero que finalmente se ve superada por la acción de Oscar Esteban Granados es el herediano también pulsante del segundo tiempo no sé una marca un poco parte de Gamer Brown uno no puede desperdiciar los buenos momentos de los jugadores el buen momento de Randalas of F el buen momento de José Leitón no deberían estar en la banca y aquí lo están demostrando en esta jugada 15 meses de celebraciones en este escenario para la afición florence el herediano tiene ya 33 juegos consecutivos anotando de local en campeonato nacional la última vez que se quedó en cero en caza fue en octubre del 2015 cuando perdió cero por dos ante la universidad y se calientan en los banquillos también protestas y vienen en el banquillo del herediano me parece que hay otra tarjeta amarilla y ahí Víctor Núñez y Fabricio Ronquetti algo más que caricia Ronquetti le falta también un golpe a Randalas o Feinpa así que bueno está complicado ahí el tema y en el banco del Zapriza ya anuncian a Álvaro Saborío Chacón con el número 24 se viene Álvaro Saborío el terreno de juego ya les voy a indicar el hombre que abandonará el terreno de juego me parece que es Ronquetti el once y siguen las protestas ahí compañeros con Ronquetti es el problema y bueno viene el Sao y va a salir Ronquetti bueno aquí sigue el Mampo y sigue Ronquetti debería que ser una amarilla pero no una amarilla ¿verdad? me parece sí Heiner Moro Heiner Moro otro juego Heiner Heiner y Julio Cascante los dos por reclamar y aquí está la barrida de Julio se asegura se va a cobrar retiro libre bueno tenemos 28 minutos uno por otro del juego buena oportunidad para el conjunto herediano está recorocado siempre RANDAL Sofa y fallerías eso sí está todavía más conveniencia del ángulo para Asofeifa sí tiene una gran oportunidad RANDAL Asofeifa ya el árbitro dio la orden del cobro para Asofeifa que se tomó su tiempo y le va a pegar al menos RANDAL ¡GOLAZO! 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 RANDAL ¡GOLAZO! de randarazo feifa, golazo, con una especialidad de la casa, ahí con el de menú y el plato recomendado, de randarazo feifa cobrando el team libre en 29 minutos, Ereniano 2, Zapriza 1. Una clase de esta ejecución es sensacional, la forma en que le pega, primero viene muy alta y después le baja, pegadita al palmo, el guarnamenta no puede hacer absolutamente nada, no hay cómo reaccionar en este tipo de maniobras, que había intuido la anterior, pero está dificilísimo porque todo era favorable para randarazo feifa en la ejecución de la falta, y bueno, se viene esto del Ereniano que es característico, hay algo que quiero preguntar, te lo hago después de que comete ese gol. No, Hernán, yo diría que hemos dicho que el de pase largo, el remate de media distancia, la recepción, la recuperación con salida rápida y el gol de pelota muerta que le da randarazo feifa no debía estar en la banca, y creo que el randar con estas dos ejecuciones, ha cambiado por completo la cara del jugo, es pobre Ereniano, la cambió por completo, y hace un extraordinario gol de categoría altísima, y pone el Ereniano a ganar, ahora viene la reacción del deportivo Zapriza, con este cambio, con Roquetti Saborío, un hombre al que también tienes que tenerle muchísimo cuidado, porque en cualquier momento te puede convertir en el jugo. Y este conjunto erediano que en las últimas 10 ocasiones que le hizo dos o más goles del local de Zapriza, terminó sacando la victoria, la última vez que el Zapriza logró sacar puntos de este escenario, anotando el club de score erediano dos goles, fue en 2003 y en un empate dos por dos. Ahora hay tiro libre que tiene el conjunto Sambri-Sister, donde le pega Marmín Angulo al rebote, que pasa cerca, el intento de culo que se va pegando el empano al saque de Fortuny, bueno, se hoja aquí a Don Carlos Watson, se le vuelve a ir la ventaja del torneo anterior también, que fue un partido, empezó ganando un tiro libre de culo, y algo parecido en la discusión de 6-7 minutos, erediano le dio vuelta al marcador, y hay una cancha que es realmente complicada. El peso de la localidad, ¿verdad? En este equipo erediano que tiene esa capacidad, habíamos alabado el planteamiento de Don Carlos Watson con la ubicación de Angel Porras, que ayudaba mucho por ese costado al defensor, a Smith. No es la misma dinámica con Colindres, yo lo anoto como algo de lo que veo, que hay más facilidades, y el cambio, y el cambio de Dayton que le ha dado otro vuelco, otra cara al ataque por los costados al equipo Florentz. Manda ahí, Piro Lígure, que va a ejecutar, Marvin Angulo. El ecuadro será para el ecuadro, Sapriciste. Alguro que lo va a pegar, tenemos 32 minutos. Aquí está el tiemporado, que levanta el servicio, rechaza el ecuadro Florentz. Alguro de Jose Mora, y aleja el peligro, ahora el ecuadro local. Fácilmente la recuperación de Jordan Smith. Smith que revienta. Largo el balón, muy largo para Jose Mora, fácil. Para el cuarto, también está Daniel Cambronero. No, mano de la salida aquí de Daniel, bueno, ya volvió la sonrisa. Estaban un poco preocupados, pero bueno, ya volvieron a sonreír en el partido. El balonazo de Cambronero. Balón que viene buscando el bambón. Juega la cabeza. Ahí falta sobre Víctor Núñez. Tiro libre. El que referí a favor del ecuadro de Odiano. Que gana el juego 2-1. Esta es la falta que comente Julio Cascante, que ya está amonestado en este compromiso. Se vendrá el ecuadro para Randarazo Peipa. Ejecutando Randar, dejó por un costado con Kevin Vega. Elías Aquilar. Kevin que recibe con el pecho. La boca de Manuel Lías. Ahí le pasa a Bola de 10. Falta. Ahí falta fuerte. Sobrele y toma. Tiro libre. Indica el árbitro. Falta fue del gol, que ya tiene amarillo también. Estaba rozando ese segundo amarillo para Marvin Angolo. Tiro. ¿Vieron el pase de Lips? Sí. ¿Vieron el pase de Lips? Sí. Listo, ah. Qué fantasía. Cuando se va a cobrar, retiro libre. Tiro libre. Ya en 34 minutos. La marcación que se presenta en el área. El ataque. Se gana el partido. Sábado. Hernández. Vale. Venga. Y un desvío. El rechazo. Es de los. Sampricistas. Ahora, una salida que.